Negra José, ¿qué pasa? Negra José, ¿qué pasa? Que su mamá se llama... ¡Para qué! El primero que me traiga una correa blanca, que le damos un premio. ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Es un zapato blanco, un zapato blanco, pero todo blanco, todo blanco, todo blanco. Zapato, sandalia no, zapato. ¡Héctor, aquí tenemos! Ahora, ¿tú lo crees? ¡Tiene que hacer! ¿No? Bueno, Kelly es una ganadora. ¡Un aplauso para Kelly! ¡Aplausos! ¡No! ¡Kaviar Tours! ¡Venga, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Gol! 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 ¡Ele! ¡Ele!